El Mojave es un avión multimisión pilotado remotamente, un producto de General Atomics perteneciente a la familia de UAS de la serie Predator y diseñado para misiones armadas de vigilancia, ataque y reconocimiento. Este dron comparte sus sistemas de aviónica y vuelo con el MQ-9 Reaper y el MQ-1C Grey Eagle Extended Range. Se caracteriza por una envergadura de 16 metros y una longitud aproximada de 9. Puede transportar hasta 1.360 kilos de combustible, una carga útil aproximada de 1.600 kilos y puede llevar consigo un total de hasta 16 misiles Hellfire. Es capaz de alcanzar una altitud máxima aproximada de 7.620 metros y una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. En configuración ISR, necesita una distancia de despegue de 122 metros. A diferencia de los 304 metros necesarios para su despegue en caso de transportar 12 misiles Hellfire, pudiendo despegar y aterrizar desde superficies remotas semi-mejoradas. La contratista militar estadounidense General Atomics Aeronautical Systems ha demostrado recientemente la capacidad del avión de despegue y aterrizaje corto.